¿Qué hay malditos degenerados? Un jueves de WTF Show me sirve y el día de hoy vamos a ver a las personas más raras de la faz de la tierra. Te va a hacer acordar de ese tipo que saca los ojos como si le metiera algún dedo por el derriere. Pero antes de empezar, ya que nadie le puncha el botón de ser miembro del canal, tenemos un nuevo auspiciador, Rubet. Y te voy a contar lo que es. Rubet es uno de los criptocasinos en línea más grande del mundo, con más de 2.800 tragamonedas, juegos en vivos y una casa de apuestas que te ofrece opciones en muchos deportes. Lo que tienes que hacer es una cuenta, darle a promociones y pon mi código MOXBWDF. Así tienes acceso instantáneos al programa de RuWords, el cual te da un rateback de tu servicio por todas las apuestas colocadas en el sitio rubet.com. Bueno, y el día de hoy vamos a jugar Crash de Rubet, donde tienes que predecir dónde va a crashear esta navecita espacial. Haces una apuesta. Yo siempre voy por las más bajas, o sea, duplicar mi dinero. Así que vamos a meterle 10 dolaritos ahorita a ver qué pasa. Ahí arranca. Vamos 10, vamos ganando 11, 12. Uy, no sé, me dio miedo. Me retiro acá, creo. A los 15 me retiro. No, un poquito más, un poquito más. Vamos, 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 vamos. Ahí salgo. Salí. Esta cosa sigue yendo, me hubiera quedado un poco más, pero así de simple dupliqué mi dinero. Bueno, para retirar o depositar tienes muchas opciones como Bitcoin, Ethereum, Litecoin y además puedes comprar cripto usando tu tarjeta apretando ese botón. Así que hace tu cuenta y entra a mi código promocional MOXBWDF. Así que ya saben, malditos degenerados, créense su cuenta en Rubén. Recuerda apostar solo si eres mayor de edad y hazlo responsablemente. Y siempre contar con una buena jurisdicción legal. Muchas gracias, Rubén. Y a ustedes también háganse su cuenta si me quieren apoyar en esta nueva faceta desmotizada de What The Fact Show. Hace tu cuenta. Ahora sí, vamos a ver a este gringo virgo que tiene una habilidad especial que no sé de dónde carajo la sacó, pero puede hacer algo con su nariz. ¿Estás listo? Oh, entonces esto tiene que hacer algo. Yo personalmente pienso que es delicioso. Y RK piensa que es más delicioso. ¿Qué diablos? Parece un personaje de Minecraft. Y RK piensa que es más delicioso. ¿Qué carajo? No sabía que un humano podía hacer eso. Y sobre todo con su cara. Mira su nariz y su frente. Están a 90 grados. ¿Qué demonios está pasando? No sabía que existían humanos con esa habilidad. Ni tampoco con este tipo de dedos. Hey, Donnie. Donnie. Hey, let me see that finger, man. God damn. One more time, Donnie. Oh my God. That's the longest finger. What the fuck? ¿De dónde sacó ese tremendo dedazo? Pobre su novia. ¿Te imaginas? No, no, no. Mejor me callo. Pero mira ese dedo, papá. Es del tamaño de su cara. ¿Qué tipo de genética tienes que tener para tener un dedo mutante? Y también esta nariz tan flexible como la vida amorosa de tu hermana. Seguro estos tipos vienen de TikTok. Porque tú sabes, es la alcantarilla de la humanidad. Sí, deben venir de ahí porque ahí está este tipo. Here we go. What the fucking fuck? ¿Por qué alguien haría esto solo por vistas? Está bien que juegues con mentos y gaseosas. Sí, es divertido. Pero se atoró más que tu novia en despedida de soltera. Mira, puedo entender que la gente tenga cierto tipo de habilidad como esas que vimos. Pero hacer esto, Adrede, es lo más estúpido del planeta. Como lanzarse a una mesa de ping pong. Eso también es estúpido. Bitch sandwich. ¿Pero qué carajo? ¿Por qué te tirarías a una mesa de ping pong? Quedó como un emparedado de idiota. ¿Qué pensabas que iba a pasar? ¿Iba a rebotar? ¿Iba a hacer un backflip? Si quieres hacer algo impresionante, tienes que tener una habilidad impresionante. Y si quieres hacer un backflip, mira como una paloma hace un backflip. Sí, una paloma. ¿Qué? ¿No me creías? En internet se encuentra de todo, hasta palomas tirándose un backflip. Y si no lo sabes, ahora lo sabes. Bueno chicos, anoche del Discord de WTF Army, me llegó este video. Y la verdad es la persona más torpe que he visto en mi vida. Es un video súper simple, solo se trata de este tipo queriendo cruzar la calle para protegerse de la lluvia. ¡Fidel! 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 ¡Fidel, te lo juro! ¡Fidel! 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 Solo tenías que cruzar la calle. ¿No perseguir un paraguas como si fueras Mary Poppins? ¡No se puede ser tan torpe! ¡Deja el paraguas y sal corriendo! ¡Es solo lluvia! Y además, ¿cómo puede ser tan débil para que un paraguas te bote con el viento? ¿Qué carajo está pasando? Por lo menos los Ruffle and Mouse no faltaron. Porque sí, es gracioso ver cómo se pelea con su propia torpeza. Si tienes que protegerte de algo, ¡corre! ¿No te preocupes por un paraguas de un dólar de Walmart? Así que si tú estás en peligro, ¡solo corre! Porque al final solo tú puedes salir herido. Al igual que puedes salir herido, si no te haces miembro del canal, me apoyas muchísimo, dale un like al video. Suscríbete también que estamos cerca de los 5 millones que nunca vamos a llegar. Como siempre, yo soy Mox y nos vemos este domingo de nuevo en What The Fact Show. Y si no lo sabes, ¡ahora lo sabes!